La buena vida, un paseíto tranquilos, permitirse unos caprichos, una cena en familia... ¿Alguien ha dicho cena? Parece que está hambriento. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué está pasando? Se están complicando las cosas en el arroyo. Estamos en peligro. Y es que las cosas que valen la pena nunca son fáciles. Nuevos episodios del Mundo de Craig. El sábado, en Boeing. ¡Gracias!